Habitantes de las colonias Carlos Salazar, Primo Tapia Poniente, Jaime Nuno y Jardines de Santiago bloquearon la circulación vehicular sobre la avenida Río Grande y su cruce con la calle Combate de Nuso para exigir al gobierno municipal la limpieza de los márgenes del Río Grande y Chiquito, ya que aseguran que esta es la causa principal de que sus hogares inunden durante la temporada de lluvias. Liderados por Olga Lilia Ortiz, los manifestantes bloquearon la circulación vehicular durante casi una hora, ante lo que llamaron falta de respuesta de las autoridades municipales para sacar del río la gran cantidad de basura acumulada. Al lugar arribó Martín Gómez, delegado del Ayuntamiento en el Sector República, Paulino Velázquez, director de Oseo Público y el jefe operativo del Sistema Operador de Agua Potable, Joaquín Toledo, quienes se comprometieron a realizar la limpieza de los ríos durante los próximos días, con lo que fue retirado el bloqueo. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.